Cuando Lore de Mola dice que mis hijos están metidos en negocios y tráfico de influencia, me tiene tranquilo, no me quita el sueño, ni a ellos tampoco, porque no es cierto. Pero si estuviesen metidos en actos de corrupción y en tráfico de influencia, pues no estarían tranquilos. Entonces, si se es honesto, goza uno de libertad, eso tiene un precio. Entonces, por eso lo material, el dinero, no puede ser lo fundamental en la vida. Yo respeto al que tiene, no todo el que tiene es malvado. Hay quienes hacen su trabajo con esfuerzo de conformidad con la ley, merecen respeto, los empresarios que generan empleos, que invierten. Yo estoy en contra de la riqueza malavida, de la corrupción, porque yo sostengo que eso es lo que más ha dañado a México. Siempre he dicho, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de gobernantes y de particulares, eso es lo que ha dado al traste con todo, no es una pandemia, es una peste. Por eso la decadencia de México se originó por la corrupción. Y cómo enfrentar esa decadencia con una transformación, y cuál es la esencia de esa transformación, el que se pueda desterrar la corrupción. Un maestro de aquí de Querétaro, que me dio clases en la Facultad de Ciencias Políticas, González Yaca, acaba de escribir hace poco un libro sobre la corrupción, y desde luego la condena, nada más que no estoy de acuerdo con mi maestro, porque dice, y es el pensamiento de muchos, de que no se puede, en definitiva, acabar con la corrupción, que se puede controlar, que se puede atemperar, moderar, pero que no se puede acabar. Yo sostengo que hay que acabarla y que sí se puede, y que hay que ser severos, radicales, arrancar de raíz la corrupción para que el país salga adelante. Entonces, no se permite la corrupción, por eso hemos avanzado, nos ha dejado muchísimo dinero. Siempre he dicho que la corrupción también no sólo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se iba por el caño de la corrupción. Ahora nos rinde el presupuesto, no tenemos problemas con la recaudación de impuestos. En cinco años, ¿cuánto han...?